...que da un plan estímulo, una ayuda por parte del gobierno en cuanto a facilidades o créditos para la compra de autos usados. No está llegando, lo vienen peleando hace un mes, todavía no hay datos concretos de que si los pueden asistir o no. Sin financiación, es decir, ¿qué podíamos decir del mercado? ¿Cuánto podría llegar a caer en el 2009? Mirá, hay una realidad, la financiación es una parte realmente importante de la comercialización de automóviles. Si no pudiéramos contar con una herramienta acorde al momento que estamos viviendo, y puede ser una caída importante de las ventas. Realmente, a ver, está claro que el gobierno está poniendo todo el esfuerzo que está a su alcance para tratar de que el consumo no se caiga basado en la idea de que no se caigan realmente las fuentes de trabajo, o sea, los empleos. ...cosa que es absolutamente loable. La parte del usado es tres veces, tres veces en proporción lo que significa la parte del cero kilómetro. Las propias concesionarias, para comercializar esos cero kilómetros, necesitan absorber usados que necesitan ser vendidos, porque si no se traba. Y esa financiación es absolutamente importante, porque si no se van a producir cuellos de botella y se van a trabar las ventas de los cero, porque no va a haber cómo comercializar los usados. Eso es lo que creemos que, de hecho, que está pasando ya, ¿no? Pero creemos que se va a agudizar. Un tema importante también es, ¿qué está pasando con los precios de los autos usados? Es decir, hay bonificaciones muy importantes con respecto a los cero kilómetros, que por ende, es decir, al comerciante se lo traslada, es decir, al particular en la toma. Absolutamente. La gente generalmente viene y te dice, pero si mi auto sale X cantidad de plata, ¿por qué decirme lo descontás tanto? Es decir, ¿no logró todavía la gente, o el mercado, absorber un descuento importante a raíz de esa bonificación? Hay mucha gente que no captó todavía que el mercado del 2009 es un mercado absolutamente distinto del 2008. Cuando digo absolutamente distinto, tiene que ver también en la conformación del precio. Vos tenés hoy, vos cuando formás el precio de una unidad, no la formás en forma arbitraria. Parte del techo que es el mismo modelo cero kilómetro. Y a partir de ahí empieza a descontarse y va en función de la demanda y la oferta que haya de ese producto. Eso es lo que forma el precio. Si yo tengo que el techo del precio, el formador del precio que es la unidad cero kilómetro, hoy está bonificada y cuesta 10.000, 12.000 pesos según el modelo y el importe. Menos que el año pasado no podemos pretender que el usado no sufra la misma depreciación. Eso también responde a la lógica de lo que es el mercado. Si el auto cero kilómetro le cuesta más barato, el usado inmediatamente que le sigue. Y toda esa cadena va a costar menos. Eso es así. Hay gente que lo entiende, gente que lo sabe y gente que todavía no lo sabe porque no sabe que han reducido mucho los precios de los automóviles. Entonces ese tipo por ahí quiere cambiar el auto y se encuentra y se encuentra trabado, no lo puede vender, hasta que habla con alguien que realmente lo pueda aconsejar. Y claro, como decía Serrat, dura es la verdad lo que no tiene remedio, ¿no? O triste es la verdad lo que no tiene remedio. Por último, a nadie le gusta perder capital. Un auto es un capital importante y a nadie le gusta sentirse que se le depreció el capital. Pero bueno, esa es la circunstancia actual. Hablamos de baja rentabilidad. La Cámara del Comercio de Automotor hace años viene peleando con un flagelo que es la venta clandestina. Hoy por hoy el gobierno habla permanentemente de no bajar los impuestos por un problema de caja. Y si realmente se abalanzaría sobre ese problema, vería con números realmente la plata que se vale en este mercado. Es decir, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque los márgenes se achican, los números se achican y quién ganan son ellos, la gente que vende en la calle. Es un tema, vos bien lo dijiste, es un tema de larga data, es un tema absolutamente preocupante. Todo lo que signifique competencia desleal, como lo dice la palabra, es jugar con condiciones diferentes. Y cuando uno juega con condiciones diferentes que le vuelven en contra, es más complicado y se necesita la asistencia, digamos, de las autoridades de contralor, porque si no, no se puede. Y vemos con preocupación que la venta marginal, vía la presión que se ejerce cuando uno intenta hacer todas las cosas como indica la ley, es muy fuerte. Es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Y no vemos hasta ahora, por lo menos, ningún hecho contundente ni concreto de poder eliminar esa competencia desleal. ¡Gracias! Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Tené tu cero kilómetro con el plan 12-6-12 de autoahorro Volkswagen, el plan líder del mercado por quinto año consecutivo. El 12-6-12 es el plan hecho a tu medida, ya que te permite tener tu Volkswagen cero kilómetro con los mejores beneficios del mercado. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. O también, podés tener hasta seis meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Gol Tren, Voyage, Fox, Suran, Gol Power o Gol Country. Vos elegís el modelo que más te guste. Pasá ya mismo por un concesionario oficial Volkswagen y para más información, ingresá en www.autoahorro.com.ar